Esto es A Pensar de Todo Esta música con que hoy comenzamos quizás sorprenda a algunos Nos hemos vuelto cowboys Bueno, vamos a tratar ese tema Vamos a tratar hoy una gran película del oeste norteamericano Pusimos esta obertura porque es la obertura del film How the West Was Won Cuántas doble B que tiene el inglés How the West Was Won Cómo se ganó el oeste Que también se puede traducir como la conquista del oeste Como aquí hablamos de la conquista del desierto El error trágico de esa frase Es que el desierto no estaba en cierto Estaba lleno de indios que Roca liquidó Pero lo interesante de cómo se ganó el oeste Es que los norteamericanos En lo que para ellos es la conquista del oeste Actuaron de modo muy distinto al que actuó el general Roca en la Argentina ¿Por qué hablan de cómo se ganó el oeste? Ellos hablan cómo se ganó el oeste para el capitalismo Diríamos nosotros También ustedes saben que el capitalismo suele disfrazar sus conquistas Con frases que invocan la superioridad espiritual Entonces toda conquista del capitalismo es una conquista cultural Civilizatoria, religiosa Pero fundamentalmente civilizatoria Si el oeste se gana Se gana para la civilización Lo interesante de la diferencia Lo interesante y la enorme diferencia De la conquista del oeste Que hicieron los norteamericanos Es que la conquista Conquistaron el oeste para los colonos Uno de los motivos fundamentales De la guerra civil norteamericana Que se extiende entre 1860 y 1865 Justo en 1865 Cuando el sur pierde Empieza la guerra de la triple alianza En Sudamérica Esa guerra de la triple alianza Se hace por muchos motivos Pero entre otros motivos Es para extraer el algodón paraguayo Porque Inglaterra Al perder el sur Se queda sin proveedor de algodón El sur queda hecho pedazos Después de la guerra civil Y necesita un nuevo gran proveedor de algodón Este es uno de los motivos De la guerra de la triple alianza Y para aquellos que dicen Que reducimos la historia argentina A las ambiciones de Inglaterra Digamos que no eran solo Las ambiciones de Inglaterra Eran las ambiciones De las elites argentinas Eran las ambiciones Del grupo del general Mitre De Domingo Faustino Sarmiento Y muchos otros Que estaban después de la derrota De Urquiza En Pavón Que es el núcleo central De la historia argentina ¿Por qué Urquiza regala La batalla de Pavón? Y que ya lo vamos a ver Luego de Pavón Mitre declara La célebre guerra de policía Al gauchaje Y luego viene La guerra al Paraguay La guerra contra el Paraguay Viene por muchos motivos Primero por motivos argentinos Nacionales Digamos por decirle Nacionales Y es porque Buenos Aires Necesita dominar Por completo El interior del país Y para dominarlo Por completo Necesita Aniquilar al Paraguay Porque el poderoso Paraguay De Francisco Solano López Apoyaba A los gauchos federales En el manifiesto De Felipe Varela El gran caudillo Felipe Varela Dedica varios pasajes Reclamando Y declamando también Su amistad con el Paraguay Y el respaldo del Paraguay La hermana república del Paraguay Paraguay era considerado Sobre todo Hacia el norte de este país Que también existe Habría que decir aquí El norte también existe señores Era considerado el Paraguay Como una provincia argentina De modo que las provincias del norte Salían O contaban con su ayuda Para su lucha con Buenos Aires De aquí Que esa Esa guerra del Paraguay Continúe de inmediato A la guerra civil norteamericana Ahora ¿Por qué la guerra civil norteamericana? Bueno, entre uno de los motivos fundamentales Es porque el norte El norte de Lincoln Decide trazar un ferrocarril al oeste ¿Para qué? Para facilitar la colonización del oeste Lo que querían los norteños Que eran industrialistas Era un mercado consumidor Esto es muy simple Un país industrialista Necesita un mercado consumidor De las industrias Y de los productos De los productos que sus industrias fabrican Entonces los norteños dicen Bueno, caramba Nosotros estamos fabricando de todo Y estamos excluyendo a Inglaterra De nuestra economía Porque tenemos nuestras propias máquinas Hemos hecho Y queremos seguir haciendo Nuestra propia revolución industrial Pero para eso Necesitamos ¿Quién consuma nuestros productos? Entonces necesitamos Colonizar el oeste Que ahora está en manos de los indios Colonizarlos Con nuestra gente Que vayan allí Que tengan casas Que tracen sus granjas Que sean ganaderos Que sean agricultores Y nosotros Vamos a hacer Lo que Inglaterra Ha sido hasta ahora Para nosotros Pero no queremos que sea más Nosotros queremos ser Inglaterra para el oeste Les vamos a dar Nuestras maquinarias Y que ellos nos den Sus productos primarios O sea Esto es Interesantísimo Estados Unidos Reproduce en su territorio La relación que Argentina Y América Latina Tiene con Inglaterra Inglaterra es el taller del mundo Y los países suramericanos Son el granero del mundo Con gran orgullo Le mandan sus productos primarios Y ocurre que esto Condena a una economía Porque el producto primario No tiene valor agregado Y el producto industrial Sí Entonces los términos De intercambio Siempre van a favorecer A los productos industrializados Entonces Lincoln Que es el representante Del norte industrializado Necesita colonizar El oeste Y para colonizar el oeste En efecto Manda allí Son mandados al oeste Los más Devastadores Regimientos De casacas azules Si usted tiene El coraje de verla Vea la película Cuando es preciso ser hombre Del año 1970 Soldier Blue Se llama en inglés Dirigida por Ralph Nelson Y que es La matanza De los Cheyennes A mano A manos Del ejército Del ejército Del séptimo De caballería Digamos ¿No? Que también Esta matanza De Soldier Blue Es un poco la venganza Del Little Big Horn Donde Toro sentado Y caballo loco Aniquilaron Al séptimo de caballería Del general Custer Eso nunca fue perdonado ¿Cómo la barbarie Se atreve a liquidar A los soldados De la civilización En lugar de Entregarse Mansamente Para ser confinados En las reservaciones Bueno No Toro sentado Y Crazy Horse Crazy Sí Loco Caballo loco Derrotan a Custer Y matan a todos Los del séptimo regimiento Esto Fue un gran fracaso Que fue vengado Por supuesto Porque no quedó Un indio vivo Después de esto Fue vengado Y en la película Cuando es preciso ser hombre Se ven Se ve una de las más grandes Matanzas De indios A manos Del ejército Norteño El ejército norteño El norte Fue el encargado De aniquilar A los Sioux A los Comanches A los Paunis A los Tuchatogas A todas las tribus Del oeste Quedaron Muy pocos Pero ¿Qué ocurría? ¿Qué es lo que diferencia Las matanzas Del norte Industrialista Norteamericano De las matanzas Del general Roca Argentino? La enorme diferencia Es que el general Roca Le dio la tierra A tres Cuatro Cinco Diez familias Y a muchos De sus De sus amigos Mientras que El norte Industrialista La tierra Era para los colonos Vayan Había una frase Go west Young man Vaya al oeste Joven En el oeste Está el futuro Y los colonos Iban en esas carretas Que hemos visto En tantas películas A colonizar El oeste Así Se hace un país Un país No se hace Regalándole la tierra A los amigos Y a sus familiares Señores Para eso Las matanzas Indias Que en Estados Unidos Fueron Terribles Permitieron La colonización Del oeste Porque Para defender A los colonos Iba el ejército Para matar A los indios Y para abrir Paso a los colonos Así Se colonizó El oeste Y las industrias Norteamericanas Tuvieron un mercado Interno Fabuloso Fabuloso Que nunca Lo tuvieron Las industrias Argentinas Que no existieron Que no existieron Nunca Porque la Argentina No apostó Al desarrollo Industrial Por eso Roca Le dio la tierra A tres familias La tierra Nos va a salvar Vamos a vivir De la fertilidad De la tierra De la generosidad De la tierra Los norteamericanos Fueron muy Industriosos Es cierto Masacraron A los indios Horrible Condenable Pero Crearon El gran capitalismo Norteamericano Esta es toda La diferencia Entre Argentina Y Estados Unidos Y alguna vez Se la preguntó Esta es la derrota Esta es la respuesta Aquí Mataron Y repartieron No repartieron La tierra Hicieron Hicieron La enfiteuses Enfiteuses No hicieron Capitalismo Hicieron Grandes Terratenientes En Estados Unidos Los colonos Colonizaron Trabajaron Levantaron Sus casas Cultivaron Sus campos Cultivaron Sus ganados Desviaron Desviaron Los ríos Para que Bebieran Los ganados Y los agricultores Atacaron A los ganaderos Y pelearon Entre ganaderos Y agricultores Hasta que después Hicieron las paces O por ahí vino El ejército Y les impuso La paz Pero en medio De todo Este vértigo Se hizo Un gran imperio Y este imperio Lamentablemente Todavía está Porque cada día Está más extraviado Pero en ese momento Del inicio La gran diferencia Es esa Una cosa Es conquistar La tierra Para los que La trabajan O sea Los colonos Y otra cosa Es conquistar La tierra Para los terratenientes Los amigos Y los ingleses Volvemos A pensar De todo Sabemos Que no sabemos ¿No? Este programa Se realiza A través del programa De fortalecimiento De producción Y contenido Para las radios Universitarias Nucleadas en Aruna La Asociación De Radios Universitarias Nacionales Argentinas Esta épica Introducción Es la Obertura musical De Alfred Newman A la película La conquista del oeste How the west Was won Won Bueno En ese oeste En ese oeste Pasaban muchas cosas Y Una de las cosas Más habituales Que pasaban Más en los pueblos Del medio oeste Y en los pueblos Y en los pueblos En los pueblos Y luego ciudades Del sur De los Estados Unidos Que es donde aparece El Ku Klux Klan Terrible fuerza de derecha Que está exaltado En la primera gran película De los Estados Unidos Exalta al Ku Klux Klan Griffith 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 En el nacimiento De una nación Termina siendo un canto Al Ku Klux Klan Después se arrepintió Griffith Pero Bueno La hiciste ya viejo Una de las más Grandes películas Que se han filmado En la historia del cine Es una pequeña Muy pequeña Película Que se filmó En plena guerra Y Que se filmó En mayo De 1943 En mayo de 1943 Por supuesto Estados Unidos Había entrado en la guerra Y Curiosamente Se firma Este western Este western Ético Este western Moral Y este western Que Peticiona En favor De los derechos Del ser humano Dura Apenas Setenta Y cinco Minutos Setenta y cinco Minutos Y En inglés Se pone Se llama The Oxbow Incident El título En castellano Fue Notablemente Inspirado Porque Le pusieron Conciencias Muertas En otros lados Le pusieron El incidente Oxbow El incidente El incidente Oxbow Como dije La película Es de 1943 Y fue dirigida Por William Wellman El 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 director Cuya película Wings Alas Y que era Que era viador Ganó el primer Oscar Tiene un reparto De actores En ese momento Salvo Henry Fonda Que Que iban Camino Al estrellato Algunos Están Henry Fonda Dana Andrews Anthony Queen El Sorba Harry Morgan Y otros Fue nominada Como mejor película Pero era raro Que pudiera Ganarlo Sin embargo Atención a esto En 1998 Este film Fue seleccionado Por Los Estados Unidos Para Los Los estados Para Para estar Para ser registrado En la biblioteca Del congreso Como una pieza Cultural Histórica Y estética Significante Se basa en una novela De un señor Que se llama Walter Van Trivour Clark Y trata Sobre un Linchamiento Un Linchamiento En Nevada En 1885 Tengo que contar El argumento Para después Analizarlo Pero mientras Lo voy contando Voy a ir Comentando Algunas cosas Nevada En 1885 Es un Pequeño Pueblo Y la película Abre Con dos Vaqueros Dos cowboys Que vienen entrando Al pueblo Sin música Al paso Al trote ¿No? Y son Henry Fonda Y Harry Morgan Entran al salón Como todos Beben algo Y ahí Se Enteran Que Ha sido Asesinado Un ranchero Y que No solo Ha sido Asesinado Sino que Este Se le han Llevado Ganado O sea Lo han asesinado Unos cuatreros Y la ley Para los cuatreros Es El lincha La orca La muerte por orca Ocurre Ocurre Que En Esta ciudad De Nevada Hay Un sheriff Y hay Un juez Pero El personaje Más Siniestro De la trama Es alguien Que es El Major Tetley 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 Digamos Tetley Y que Tiene un hijo Que se llama Gerald El Mayor Que viste El uniforme De la confederación Sureña O sea Que es un mayor Sureño Informa Que Vio a tres hombres Cabalgando Y que Y que seguramente Esos eran Los que habían Matado Al granjero Y habían robado Hacienda Entonces Pide Que se arme Una patrulla Y que vayan En busca De esos tres Canallas Para hacerles Justicia Henry 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 Fonda Hace El personaje De Digamos El más Digno De ellos Tal como siempre Hizo Henry Fonda Henry Fonda Se caracteriza Por ser Un actor Que siempre hizo Personajes Dignos Y Solamente En algunas Películas Sobre todo Cuando Lo agarró Sergio León El director Italiano Del Spaghetti Weston Y le hizo Matar A un niño De ocho años A tiros Y solamente Ahí se lo vio Muy malo Y lo hizo Muy bien Porque era Un buen actor Un buen actor Pero era a la vez Parte de la conciencia Moral norteamericana Así que A Sergio Leone Casi lo matan Este Haberles ensuciado A Henry Fonda Y entre Las principales Indignadas Estaba la hija De Henry Fonda La célebre Y bellísima Jane Fonda El caso Es que Henry Fonda Hace aquí Una vez más El papel De hombre noble De hombre Que quiere Reflexionar Antes de ir A colgar A estos tres Sin embargo La turba Multa De mob La turba Multa Parte En busca De los Tres Cuatreros Según ellos Que Que se han Puesto a dormir En el lugar Que se llama Oxbow Canyon De aquí el título De Oxbow Incident Mucho más tarde Mucho más tarde En la década Del 60 Richard Whitmer Como productor Y junto con Sidney Poitier Hicieron The Bedford Incident Una película Sobre la guerra fría Que en algún momento Vamos a comentar Hacen un juicio Sumario Los encuentran Ahí La 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 pandilla Los encuentran Ahí A Este A Dana Andrews Que es un Muchacho De Es muy joven Ahí Dana Andrews Y es un Blanco De muy buenas Maneras Se lo ve Habla muy bien Se lo ve Cultivado A un mexicano Juan Martínez Que imagínense Ese ya está Colgado Apenas lo vieron Apenas le vieron La cara de mexicano Su suerte Ya estaba decidido Y al que interpreta Un joven Anthony Quinn Y Luego el tercero Es un hombre Mayor Mayor Por eso es tan Conmovedora Y terrible Su muerte Alba Hardwick Que Ese es su nombre Pero el nombre De actor es Francis Ford Y era Hermano De John Ford Entonces El cultivado Vamos a llamarlos Por los nombres De los actores Dana Andrews Reclama Que ellos No hicieron nada Que ellos No hicieron nada Que no mataron A Kincaid Que no robaron Caballos Ganado ¿Dónde está el ganado? Ustedes ven el ganado Y hay una mujer Entre todos Que está Formidablemente elegida Que Esas mujeres Que aparecen En la revolución Francesa Que son las que Más quieren llevar A la gente A la guillotina Típica del cine Norteamericano Que es La actriz Mary Beth Hughes Es Muy gorda Muy fea Y muy malvada Y es la que más Quiere colgarlos Pero también La supera La supera En odio En odio La supera El coronel Sureño El coronel Sureño Cuyo hijo Lo mira Su padre Atónito No sabe Qué hacer Es un muchacho Muy joven Y recién Está descubriendo En su padre El odio Que lo habita A colgarlos A colgarlos Es la orden Que todos dan Y bueno Hay miles De alternativas De discusiones A ese ranchero Y le han robado Su ganado Su ganado Aparezcan Estos tres Así que hay que hacer Justicia Ya mismo Pero Henry Fonda Alega Que el sheriff El sheriff Del pueblo Ha ido por otro camino A buscar A los cuatreros Y el coronel Y la gorda Malvada No por gorda Por supuesto Pero Realmente Utiliza Utiliza Su gordura Como un signo Del mal También se puede usar La flacura Como un signo Del mal Por supuesto Insiste en el coronel Sureño En En lincharlos Entonces El coronel Sureño Da la orden Y dice Vamos A colgarlos Hasta morir Volvemos Volvemos ¿Quieres enterarte De que hablaron Bolívar y San Martín? A pensar De todo Esta producción Que estas escuchando Llega a vos Gracias al programa De fortalecimiento De radios Universitarias Aruna Financiado Por la Secretaría De Políticas Universitarias Del Ministerio De Educación De la Nación A través del Consejo Interuniversitario Nacional El Coronel Sureño Ha decidido Colgar A estos Tres hombres Al mexicano Anthony Queen Al anciano Y A Dana Andrews El más Inteligente De todos Que habla Muy bien Pero Toda su Olocuencia No sirve Para salvarlo Porque Los Los linchadores No quieren Oír Razones Solo quieren Linchar Porque Porque la pulsión Del linchamiento Es la pulsión De muerte Y está alimentada Por el odio El odio Al mexicano El odio Al otro Porque era un extraño Que hablaba bien Y el odio Al viejo Bueno Porque era un viejo Que ya no servía Para nada Había que colgarlos Y este tipo Que viste El Uniforme El uniforme Del sur Aún en 1885 Cuando digamos Hace 20 años Que terminó la guerra civil Este coronel Todavía viste Su uniforme Es el más empecinado Y el que más Arenga A toda A toda Esa masa De hombres Que se transforma En una masa Carnicera En una masa De asesinos De matarifes Uno solo Y su amigo Que es el personaje De Henry Fonda Alega Que No hay pruebas Que Que hay que Que esperar A que venga Un juez Que se puede llamar Un juez De otro pueblo Y que Juzgue a estas Personas Pero Es inútil La voz de la razón Ahí no puede Imponerse Porque Es Es La voz De la muerte Que está en el corazón Del hombre Tanto Tanto Como su racionalidad Y ahí Les ha ganado el corazón La pulsión de muerte Y todos quieren matar Entonces Los linchan Los linchan Los linchan La escena Del linchamiento No se ve Se ve Si Las sombras De los De las piernas De los tres Linchados La cara De fondo La cara De su amigo La cara De alegría Del coronel De la mujer Esta Nefasta Que lo acompaña Maribeth Hughes Y Hay un silencio Si Cuanto Pero inmediatamente Retoman Su algarabía Han hecho justicia Han hecho justicia Vamos Dice el coronel Que encabeza La patrulla Se van Y ahí quedan Solos Colgados De los árboles Los tres cadáveres Los tres linchados Los tres hombres Que no tuvieron Un juicio Un juicio justo Que fueron declarados Culpables Sin pruebas Que fueron declarados Culpables Desde el odio Y el deseo De venganza Venganza ¿De qué? Bueno ¿De qué? De que no pertenecían Al pueblo En última instancia Y de que Estaban seguros Que había matado A King Kate El ranchero Y le habían robado El ganado Aunque el ganado No aparecía Por ningún lado Van todos Saliendo Del cañón De Oxbow Cabalgando No, no como locos Cabalgando tranquilos Luego de la tarea hecha Cuando se encuentran Con una patrulla Que viene en contra De ellos Y la encabeza Jerif La encabeza El sheriff Y el coronel Se le adelanta Y le dice Sheriff Ya hicimos justicia No se preocupe Acabamos de De colgar A esos tres Malhechores Que vinieron A ensuciar Nuestra tierra ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Dice el sheriff Si yo tengo A los tres cuatreros En la cárcel Si los detuve Yo Están en la cárcel Van a ser juzgados Mañana Confesaron Son los tres hombres Que mataron A King Kate Tenían el ganado ¿Qué hicieron ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? El coronel Espolea su caballo Y sale oyendo Y el hijo Sale detrás Llega a su hermosa Casona del sur Entra Y el hijo Va atrás Gritándole Asesino Asesino El coronel Entra en una habitación Enorme Y cierra la puerta Y el hijo Desde afuera Le grita Mataste a esa gente Sin razón Sin motivo Porque el odio Sigue en vos Por haber perdido La guerra Y ahora querés matar A cualquiera Con tal de seguir Matando Sos un asesino Se escucha un balazo El pibe se queda helado Y sabe que su padre Se reventó la cabeza de un tiro Volvemos al pueblo Vamos al salón En la barra Hay una obra maestra Del encuadre cinematográfico La cámara va paneando De izquierda A derecha Y se detiene Y se detiene En la cara De Henry Fonda Y Henry Fonda Les dice Ahí está La señora gorda Esta malvada Está Destruida Están todos Destruidos Todos Todos Unas caras Tiene Y Henry Fonda Y Henry Fonda Les dice Antes de morir Dan Andrews Me dio una carta Para que se la diera A su esposa Creo que es El momento De leerla Y la lee Bueno Este Estoy muy emocionado Y Voy No puedo leer la carta En este momento Pero voy a tratar De De ver Si Si la podemos Escuchar En la voz De Henry Fonda Solo les digo esto La dirección De William Wellman En 1943 Es tan moderna Que cuando Fonda Empieza a leer La cara Su amigo Harry Morgan Se apoya En la barra Y con su sombrero Tapa la cara De Fonda Le tapa La cara A Henry Fonda Una estrella Le tapa La cara Si señor Y Fonda Lee la cara Sin que le veamos La cara Solo escuchamos Lo que dice la carta Hasta tal punto Quería Wellman Que la gente Escuchara lo que dice La carta Que se las ingenió Para hacer ese Avanzadísimo Plano Increíble En el sistema De Hollywood Como le vamos a tapar La cara A nuestra estrella Cuando dice El parlamento Más conmovedor De la película Que Que no le pertenece Le pertenece Al que colgaron Pero lo dice él Y sin embargo Si Le tapa la cara A Wellman Con el sombrero De cowboy De a la ancha De su amigo Que para escucharlo Se inclina en la barra Y Y ahora vamos a ver Si puedo leer De la carta De Fonda De Fonda Nadie sabe leer En el salón Excepto El personaje De Fonda La carta Es muy culta Pero recordemos Que el personaje De Dana Andrews Era un tipo Culto Y además En la carta La película Dice lo que quiere decir Su mensaje Mi querida esposa Le cuesta Yo voy a comentar En general Le cuesta mucho Entender lo que pasó Esa noche No sé si se dan cuenta De lo que hacen Pero van a cargar Con esta culpa El resto de sus vidas Cuando se rompe Una ley Se rompen Todas las leyes Todo se trata De saber Qué es la justicia Y qué está bien Ni qué está mal Se trata De De la civilización Y Si alguien Busca A Dios En algún lado Dónde lo va a encontrar Si no en su conciencia Se despide Dice A Dios El fundador La carta Se la guarda Dicen que El sombrero Que tapa La cara De fonda Significa La justicia Ciega Esa es una interpretación Pero en este caso En un buen sentido Fonda sería La justicia Y la carta Clama Por la justicia La carta dice Que estos hombres No tienen conciencia Si la tuvieron Y ahora Al final ¿Dónde va? Esta carta La escribió para alguien ¿No? Le dice Fonda A Harry Morgan Para su mujer Para sus hijos Bueno Vamos a llevársela Vamos a llevársela Y ahí La cámara quieta Y los dos caballitos Ahí Ahí sale Los dos caballitos Se van Por la misma calle Que entraron Al comienzo De la película Por eso Marqué tanto Que la película Empezaba Con dos caballos Que entraban Por la Por la Por la calle Del pueblo Y se venían acercando Y ahora Se alejan Los mismos Dos caballitos Para llevarle La carta A la mujer De uno De los Tan injusta Y terriblemente Ahorcados Esta Formidable Película Se hizo En plena guerra Había muchos Argumentos Para Prohibirla Porque ¿Por qué no iba a decir Por ejemplo Algún Senador Demócrata O republicano Esta carta Ofende a nuestro pueblo Y nuestro pueblo Está peleando en Europa Por la libertad Y la democracia Y esta Esta película Y lo que dice Esta película Nos deja Como linchadores Nosotros No somos linchadores Le ganamos la guerra A los linchadores Pero no pasó Nada de eso Porque No sé por qué Pero la película Pasó Y Y No sé Si no son Linchadores Porque Como decía Michael Moore Una vez Salió a las calles De Nueva York Con la bandera De la confederación Del sur A decir El sur Ganó la guerra ¿Por qué? Porque los petroleros Del sur Con Bush Con Bush A la cabeza Se adueñaron Del poder En Estados Unidos Entonces Michael Moore Decía El sur Ganó la guerra Ahora En Conciencias muertas La que gana la guerra La que gana Es la justicia Pero Una justicia Ausente Porque la película Reclama la justicia Reclama El valor De una vida Reclama Que no se puede Linchar a nadie Sin Llevarlo Ante la justicia Y que se le haga Justicia Y que se le permita Decir Lo que tenga Que decir En su descargo Es una Córta Película Como dije 75 minutos Y que Ha pasado A ser Una de las Más grandes Películas En el tema De los derechos Humanos En el tema De los derechos Humanos Y Es muy breve Es muy conmovedora Y bueno Ha sido Un enorme Placer Para nosotros Llevarles Esta película Y Se consigue Y se puede ver En Youtube Y No lo va a dejar Contento Pero Hay tanta basura Por ahí Y que tampoco Lo deja Contento A uno Que esta película Es una obra De arte Es una obra Maestra Y testimonio En favor De lo mejor De la condición Humana Al expresar Lo peor De la condición Humana Y condenarlo Volvemos Si usted Le encuentra Parecido A esta Partitura De Alfred Newman Para Como se conquistó El oeste How the West Was Won Es porque Es porque La serie Bonanza Una serie Muy famosa Tomó Y la publicidad De Malboro También Tomó Este tema No exactamente Este Sino otro De Alfred Newman En el que Si es Claramente Está El tema De los cigarrillos Malboro Y de la serie Bonanza Entonces Venimos De De Comentar Esta densa Película De cowboys Y Hagamos una pequeña Reflexión Sobre el destino De los cowboys El Cowboy En una primera Lectura Vendría a ser El gaucho Argentino O el gaucho Argentino Vendría a ser Como el cowboy Norteamericano Que es Que significa Cowboy Bueno Muchacho Del ganado El muchacho Del ganado Boy Y cow Es Vaca Este El vaquero El vaquero Por eso Vaquero Y el gaucho Por supuesto Es el gaucho Que también Se encarga Del ganado En las estancias Pero No así En el siglo XIX Argentino Cuando el gaucho Era un rebelde Contra la política De Buenos Aires Y que se unía A caudillos Federales Para formar Eso que Llamaron La montonera Montonera Significa gauchos Significa gauchos De amontón Para luchar Para luchar Contra Buenos Aires Esto no pasó Con los cowboys El cowboy Es el resultado De una matanza Anterior La que El ejército Del norte Realiza Sobre Los pueblos originarios Para decirlo Con este lenguaje De hoy Con los indios Este De todas las tribus Norteamericanas A quienes Aniquilaron Impiadosamente Pero como dije Para hacer Una nación Y repartir La tierra A los colonos Aquí El gaucho No tuvo El prestigio Del Del cowboy Y fue rescatado Recién Por Leopoldo Lugones Cuando escribió Su libro El payador A raíz Del martín fierro Pero fue Rescatado El gaucho Porque Se venía La invasión Ultramarina Eso que Nuestras clases Dirigentes Llamaron La chusma Ultramarina Entonces Venían tantos Italianos Polacos Judíos Alemanes Este Bueno Españoles Que Dijeron Pongámoslo así Para hacerlo un poco Melodramático Caramba Se viene toda esta gente Y nosotros ¿Quiénes somos? Como va a decir Miguel Cané Los argentinos Cada vez somos menos Y no tenemos Una identidad Esta gente Va a creer Que viene un país Al que vienen a poblar Pero al que vienen A darle una identidad No permitamos Darle una identidad Tengamos una identidad Tengamos una identidad A ver Don Leopoldo Lugones Usted que es un gran poeta Y muy imaginativo ¿Qué identidad cree que podemos tener? La del gaucho Habrá dicho El imaginativo El imaginativo Lugones Pero las clases dirigentes Habrán dicho No nos diga eso Don Lugones ¿Cómo van a ponernos La identidad del gaucho? Si a los gauchos Después de la batalla De Pavón En nuestro Benemérito General Mitre Ayudado por el Maestro Sarmiento Marcharon al interior Y los Los aniquilaron A todos Con generales Y coroneles Que trajimos Del Uruguay Para que no tuvieran Ninguna piedad Como Ambrosio Sández O Enceslao Paunero Que dijo No se puede hacer Tortillas sin romper huevos Refiriéndose A las matanzas De gauchos Ambrosio Sández Recuerde usted Señor Lugones Ambrosio Sández Se enfrentó Con ese viejo Ángel Vicente Peñalosa Y Peñalosa Le devolvió A los prisioneros A Sández En el tratado De la banderita Don Lugones Vea ¿Cómo vamos a hacer Del gaucho Nuestra figura Si lo hemos tratado mal Caramba Porque ahí Peñalosa Pidió sus prisioneros Y dijo Ustedes me han tomado 500 prisioneros ¿Me los pueden devolver? Y Ambrosio Sández Había hecho bien Su trabajo Porque Nuestro general Mitre Había querido hacer En el interior Una guerra de policía Y la guerra de policía Es no considerar Enemigos Ni militares A aquellos Con los que se lucha Sino delincuentes comunes Entonces Obedeciendo Estas órdenes El señor Ambrosio Sández Que era un poco Como Para el lado Del exceso ¿Vio? Para el lado Del exceso Los había matado A todos Entonces No supieron Que decirle A Peñalosa Cuando pidió Sus 500 Prisioneros Porque Sández Los había matado A todos Y hay una carta De Mitre Sarmiento Que dice Si Sández Mata gente Déjenlo Es un mal Necesario Entonces Bueno No importa Dice Lugones Esa era una necesidad Histórica Justamente Pero Yo voy a rescatar No La carnalidad Del gaucho No los voy a resucitar Voy a rescatar Su espíritu Vea Invéntelo Mejor No No Voy a inventar Un poco Y otro poco Lo voy a rescatar Entonces ¿Qué hace Lugones? Escribe el payador Y ahí En el payador Inventa Al gaucho Que todos Conocemos El gaucho Bueno El gaucho De la gauchada El gaucho Que se pasa el día Tocando canciones Para su prienda El gaucho Que es libre Porque va Con su tropilla De una Hacienda A la otra Ninguna Hacienda Es suya Pero el gaucho Es libre Es tan libre Que no tiene nada Entonces De ahí Esa canción De Atahualpa Ese comunista De Atahualpa Que cosas Que escribía Porque no Escribía Las penas Son de nosotros Las vaquitas De Anchorena No de Anchorena Las penas Son de nosotros Las vaquitas Son ajenas Escribía Eso le pasaba A los gauchos Pero Lugones En el payador Y Este Justamente Para Mostrarle A los inmigrantes Que en la Argentina Hay una identidad Nacional Y que es la figura Generosa Del gaucho Escribe el payador Y también La guerra gaucha La guerra gaucha Donde demuestra Que la guerra De la independencia Fue una guerra De los gauchos Bueno Todo esto Es una invención Ideológica Como también Es una invención Ideológica El don segundo Sombra De don Guialdes ¿No? Porque Don segundo Sombra Es un gaucho Buenazo Es un gaucho Buenazo Es un gaucho Libre Y al final Al final Cuando termina La novela Este El protagonista De don segundo Sombra El joven Que en este momento No tengo el libro Y me olvidé Momentáneamente Su nombre Pero ya lo voy a recordar Bueno El joven Que narra La novela Le dice A don segundo Es un joven Aristócrata ¿No? De la oligarquía Le dice a don segundo Don segundo Pero entonces Yo nunca voy a ser gaucho Porque yo no soy gaucho No nací gaucho Y don segundo Le dice No te preocupes Si sos gaucho En de veras Tu alma de gaucho Va a ir adelante Como cabeza Etropilla O sea Que ser gaucho Ya es una cuestión Del alma ¿No? Este Entonces Nada le impide Al protagonista De don segundo Sombra Ser un estanciero Impotentado Estanciero Y este Ser A la vez gaucho Porque Se es gaucho Por el alma De gaucho Y esto lo redondea Muy bien Lugones Ideológicamente Completando La bellísima Y muy bien Escrita novela De Ricardo Ricardo Guiraldes Gran bailador De tangos Ricardo Guiraldes Y así Entre don segundo Sombra Y el payador De lugones Tenemos que la figura Del gaucho Es la figura Nacional Argentina Se equivoca Borges Entonces Cuando dice Que el destino De este país Habría sido otro Si en lugar De tomar El Martín Fierro Como modelo Hubiéramos tomado El Facundo de Sarmiento Como modelo No Borges Usted esto No entendía mucho El Facundo de Sarmiento A pesar de Sarmiento Es justamente El libro Que muestra Al gaucho Combativo Comandado Nada menos Que por Juan Facundo Quiroga Ricardo Rojas En su historia De la literatura Argentina Dice Que Facundo El libro de Sarmiento Es el poema Épico De la montonera ¿Qué le parece? Ricardo Rojas Lo dijo Nada menos Que escribió Todos esos tomos Ocho, nueve Sobre la literatura Argentina Que alguien dijo Alguna vez Que era más grande La historia De la literatura Argentina Ricardo Rojas Que la mismísima Literatura Argentina Y Entonces El gaucho Del Facundo El gaucho Que pintó Sarmiento Es el gaucho Combativo Es el gaucho Combativo El gaucho Que a usted No le gusta Borges Si este país Se hubiera hecho Sobre la figura Del gaucho Combativo Bueno Usted y la clase Y la clase A que usted Pertenece Y que representó Tan empeñosamente Se verían en problemas Pero no Pero no No se preocupe Eligió Al Martín Fierro Y Martín Fierro Martín Fierro En la segunda parte De Martín Fierro Ella El gaucho Amansado Y ya lo vamos a ver Porque largamente Vamos a hablar De Martín Fierro Pero ojo Sarmiento Pintó al gaucho Combativo Martín Fierro Y Hernández Martín Fierro Pinta Al gaucho Quejoso Derrotado Llorón Que pide por favor Un lugar En El país Que edificó Buenos Aires Pensemos Estas cosas Este Hay que leer Facundo Y hay que leer Martín Fierro Y hay que leer El payador Hay que leer todo Y después Pensarlo Cuidadosamente Pero Les aseguro Que las cosas No son exactamente Como nos las contaron Y que Borges De este tema Entendía muy poco Entendía muy poco Se lo aseguro Ahora Con esto entonces Estamos llegando Al final De este programa En el cual Tuvimos El enorme Placer De Comentar Y analizar Una gran película De cowboy De 1943 Analizar Las diferencias Entre el norte Y el sur En Estados Unidos Analizar La colonización Del oeste Y también Analizar Este Brevemente Algo que vamos A seguir analizando Y es La condición Del gaucho Argentino Perseguido Y exterminado En el siglo XIX Y elevado Y elevado A la condición De identidad De la nacionalidad Y símbolo De la nacionalidad En el siglo XX A través De lugones Ricardo Guiraldes Para defenderse De la chusma Ultramarina Que venía A robarnos La identidad La encontraron Rápidamente Nuestra identidad Era el gaucho A quien Nuestra oligarquía Había liquidado En el siglo XIX Bueno Pensemos Estas cosas Y mientras Las pensamos Nos vamos O sea que Chao Ojalá esto Les haya gustado Chao